Hola gente Melomana, ¿cómo andan? Hoy les voy a contar sobre mi disco favorito de música de jazz navideña Bueno, ¿cómo andan? Primero, ¿no? Es hermosa la remera de Ron Carter que me regalaron La regaló mi amiga Diana y estoy chocha Es la remera más canchera del mundo Si no saben quién es Ron Carter, dejo un videito por acá donde hablo de él Bueno, hoy les quiero contar sobre mi disco favorito de jazz navideño Hay un montón de discos de jazz, mucho más clásicos quizás que este disco Pero a nivel personal este disco marcó mucho mi vida Es un disco de la banda Bella Fleck and the Fleck Stones Que salió en 2008 Y desde ese año, todas las navidades lo escucho entero antes de navidad El disco salió en 2008, se llama Shingle All The Way Y es básicamente una locura Son versiones de temas de navidad, de villancicos No solamente con improntas yaceras, sino con un delirio a nivel tímbrico Los instrumentos que usan son todos súper particulares Y bueno, yo a Bella Fleck los había visto en vivo precisamente en 2008 Que vinieron a Buenos Aires a Dan Rex Y ahí me enamoré de su música Y este disco en particular es mi preferido Lo escucho todos los años, como les decía Hay 16 temas, incluido uno de Johnny Mitchell Y los arreglos son espectaculares Hay cosas bizarras y divertidas Realmente se los recomiendo La formación está con Bella Fleck en el bancho Que es el principal En saxo está Jeff Coffin Que también tocó mucho con Dave Matthews Van En el bajo está ni más ni menos que el señor Victor Wooten Y su hermano, que se hace llamar Future Man Que se llama Roy Wooten También toca un montón de instrumentos Es así como una especie de inventor de instrumentos En el disco este toca percusión más que nada También hay clarinetes, mandolinas Y hay unos cantantes que hacen throat singing Que es este canto de armónicos Que es un delirio La verdad que no quiero decirles mucho más Les digo simplemente que así como regalo navideño Ese es el disco que yo escucho todos los años Desde 2008 Y bueno, planeo seguir haciéndolo porque es un discazo No es para todo el mundo Pero es particular Son esos gustos adquiridos Que primero uno los escucha y dice ¿Qué es esto? Y después no puedes dejar de escucharlo Así que les recomiendo que escuchen el disco entero Shingle All The Way De Bella Fleck and the Fleck Stones Dejaran de tocar, yo creo que en 2011 Fue el último disco que sacaron Después, bueno, como les digo El saxofonista se fue con Dave Matthews Bella Fleck creo que tuvo dos hijos O sea, bueno, Victor Wooten sigue tocando claramente Pero más como solista Pero como banda No sé si siguen tocando A mí me llegan cada tanto mails Estoy suscripta ahí a la página de ellos Creo que están girando Pero bueno Hace mucho que no sacan disco Así que les recomiendo ahí Explorar un poquito Sobre Bella Fleck and the Fleck Stones También sobre sus miembros Por separado Y escuchen este discaso Y déjenme en comentarios ¿Cuáles son sus discos preferidos de Navidad? Claramente hay discos de Ella Que son una locura Bueno, de Sinatra Hay muchos cantantes Con discos navideños Pero déjenme también ¿Qué discos navideños son sus preferidos? Si tienen algún otro disco Que no sea Yacero Pero que lo escuchen cada Navidad Pueden ponerlo Y bueno Prontito hacemos otro video Hablando un poco Sobre lo que fue este año Y lo que se vendrá El año que viene Pero por ahora Les dejo un beso Un saludo Y que tengan una Navidad Llena de swing Y de música Y de paz Chau gente Miro mana ¡Gracias!